Muy buenos días chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a traer un vídeo que se los había prometido ya hace tiempito, que son mis favoritos pero low cost. Productos que tengo, que me parecen que son excelentes, que son buenísimos, que no tienen nada que envidiarles a otros productos que funcionan muy muy bien, pero lo mejor de todo es que tienen precios maravillosos, que son productos súper súper económicos y que siempre siempre viene bien. Productos que valen la pena, que tienen calidad, pero que sobre todo nos ahorramos un dinerito por los buenos precios que tienen. Si no me siguen por Instagram, me instran esas valedarias y de una vez vamos a empezar. Vamos a empezar con las bases. Las bases es un producto que si yo tuviese que decir que invirtiéramos el dinero en un buen producto, sería en una base. Es el lienzo en el que vas a plasmar el maquillaje, es realmente lo más importante que se vea perfecto, que se vea bonito y que se vea realmente bien. Si la piel está mal, así hagas el mejor maquillaje de ojos, así no va a verse bien. Entonces les voy a decir unos productos que me encantan, que son bastante bastante económicos. Creo que ninguno de los productos que les voy a mostrar ni siquiera llega a los 10 euros, pero las bases son estas dos de aquí, son la misma base en diferentes terminaciones y son la Foundation Photofocus de Wet n Wild. Y tengo la Dewey, que es la que estoy utilizando en este momento, y tengo la que tiene una terminación un poquito más mate. Ambas me encantan, son buenísimas, cubren súper bien. La piel se ve como piel, no se oxidan, se desplazan fácilmente en el rostro. Puedes trabajar con ellas perfectamente, no dejan parches. De verdad, son excelentes, excelentes bases con un muy buen precio. Yo les voy a dejar de todas formas cuánto cuesta cada una de las cosas actualmente, con el precio actual. Y tengo que decir que de esta base, el tono es clavado, clavado, clavado al tono de mi piel. El tono es el Golden Beige, que como les digo, es exactamente el tono de mi piel. Cuando me lo puse, yo dije como que, wow, o sea, qué perfección. Esto es lo mismo, esto es lo mismo que el tono de mi piel. Así que les dejo esa referencia por si acaso les interesa, pero ya saben que las dos son buenísimas. Tienes ambas terminaciones, dependiendo de cómo te guste que quede el maquillaje, pero es tremendo, tremendo producto. De la misma línea de Wet n Wild, tengo este que es el primer. Este primer es el primer de la misma línea de Primer Focus y dice que es un primer hidratante. Esto va a aportar bastante, bastante hidratación antes de colocar la base. Y honestamente me gusta mucho, mucho, mucho. Rinde bastante, solo necesitas unas poquitas gotas para colocarlo dentro del rostro. Mi piel es de normal a seca, tirando un poquitín a seca. Y este tipo de productos me gustan mucho. Funcionan súper, súper bien con cualquiera de las dos bases. Está infusionado con agua de rosas y té verde. Y al darte esa hidratación, ayuda a que distribuyas mejor la base, que la base se vea más bonita y sobre todo que reduzcas un poquito esas zonas o esas líneas de expresión que se pueden llegar a hacer por esa falta de hidratación. Este me gusta mucho. Cuando lo combino con las otras dos bases, funciona a la perfección. Así que es una opción de primer que pueden utilizar si quieren productos que sean económicos, que no sean tan costosos, pero al mismo tiempo que valgan la pena. Hablando de productos del rostro, vamos con el corrector. Este de aquí es de Catrice, es el Liquid Camouflage y es excelente, excelente. Yo soy adicta a lo que son los productos para tapar las ojeras, a los correctores, porque siento que las ojeras realmente es lo que más problemático tengo yo para cubrir. Esto de aquí es excelente y el precio es una cosa de loco. Esto no llega ni siquiera a 5 euros. Funciona a la perfección, es el que llevo puesto en este momento. De verdad, de verdad, de verdad es buenísimo. Tiene muy buena cobertura, dura bastante, bastante tiempo, no hace parches, no transfiere, es a prueba de agua. Es un producto, creo que es uno de los top venta de la marca. Así que si quieren probar un producto económico, como les digo, esto no llega ni siquiera creo que a los 4 euros, no sé yo. De todas formas, como les digo, les doy el precio. No llega ni siquiera a los 5 euros de eso, tengo total seguridad. Es buenísimo, buenísimo. El tono que yo tengo es el 015 Honey, que es el que estoy utilizando en este momento. No acartona, no reseca, le da incluso un poquito de luz a lo que es la mirada y me encanta. Vamos ahora con los polvos para sellar. Con los polvos para sellar tengo dos opciones y una de ellas es súper low cost y la otra, aunque no es una marca, normalmente low cost tiene tantas ofertas y tantas rebajas que termina siendo low cost cuando lo pagas. Kiko, evidentemente, como siempre les digo, es una de las marcas que mejores ofertas hace, pero se los voy a ir mostrando. Dentro de mis favoritos para los polvos que te pueden cubrir es este de aquí. Esta es de Catrice, también de la línea True Skin y es el Mineral Loose Powder. Este es el 010 Transparente Matte, el que yo tengo y es un polvo súper fino, pero súper, súper fino. Sí me llamó la atención que si ustedes lo ven detenidamente y tienen ese ojo clínico que vamos a aprender a agudizar aquí, pero no es un producto completamente mate, para nada. Es más, dice mate transparente en el nombre, pero no, 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 no. O sea, te ayuda a matificar, pero tiene luz, tiene luminosidad. Es como si tuviese, no diría partícula, a simple vista parece un producto mate. Tienes que pegar bastante, bastante la linterna y una vez que pegas la linterna, sí puedes ver micro, mínimos, destellitos. Así que es un producto que te va a dar bastante, bastante luz. Como les digo, no se nota menos de que le pegues esa linterna y afines bien el ojo, pero me encanta, me encanta, me encanta este producto a muy buen precio. Al ser tan finito, lo que necesitas es un poquito con la brocha, eliminas el exceso y simplemente pasas por las zonas que necesitas pasar, pero esta es una opción maravillosa y fíjense, yo lo tengo desde hace tiempo ya y está casi entero. Te rinde un montón. La otra opción que tengo son este tipo de polvos y se los voy a mostrar. Kiko, dentro de sus colecciones, hay un producto fijo que normalmente sacan y sacan y sacan y le pongan, varían una que otra cosa, lo ponen en distintas presentaciones, hay veces que viene mate, hay veces que viene con un poquito más de brillo, pero se los voy a mostrar, son este tipo de productos. Los ves y se ven completamente blancos. Este incluso me gusta muchísimo más. Es ultra fino, pero ultra fino. Muchas personas dicen que les recuerda incluso a los polvos de Hourglass porque son súper finos, súper delicados. Es casi como si no te estuvieses aplicando. O sea, como si lo que te estuvieses aplicando fuese transparente. No aporta color, no aporta pesadez en la piel. Me fascina. Es más, yo les voy a hacer una pruebita para que vean. Esto tenía un relieve, ya no lo tiene, pero fíjense. Es extremadamente finito. No aporta color, así que lo puedo utilizar cualquier tipo de tono de piel. Este de aquí es de la línea Toscan Sunshine, que ya es una línea pasada, pero este producto lo siguen sacando una y otra vez. Yo de todas formas se los voy a dejar por aquí, a ver si les encuentro cuál es la opción que está actualmente en tiendas para que lo vean. Este es el Perfecting Powder y es el que se coloca al final. Cuando ya tú hayas terminado todo el maquillaje, tú, 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 tú lo colocas al final. Este tiene también unas microparticulitas que las puedes ver. Es como un brillo muy, muy fino. Así a simple vista no lo es. También tienes que poner la linterna para poder verlo de cerca, pero no es un brillo que tú dices como que Dios mío, que no, no. Es precioso y es el que yo también estoy utilizando para sellar. Aparte que te dura un montón. Ustedes no se imaginan cuánto le he dado yo a este producto y sigue casi perfecto. Y todavía tiene incluso unos restos del esbozo que traía. Y este de aquí, que este sí es de la línea Los Inamalfi, este sí es completamente mate. Dependiendo de lo que estés buscando, puede que te guste uno u otro, pero también son polvitos. El otro es mucho más fino, pero también son polvitos súper, súper finos que te ayudan a sellar, que no aportan pesas al rostro, que cumplen su función, que no remarca incluso las líneas de expresión, que no resecan. Estos productos a mí me gustan mucho. Yo no solamente tengo estos dos, tengo otro más de lineal fijo de Kiko y capaz me hago de otro por ahí. Pero honestamente son excelentes, excelentes productos y son otra alternativa. Y si los compran con rebaja o con alguna de estas promociones, les sale súper, súper económico. Otro producto low cost que vale un montón la pena y que yo se los recomiendo siempre cuando me lo preguntan por Instagram, son las máscaras de pestañas de Essence. Essence tiene un montón de máscaras de pestañas. Ninguna máscara de pestañas llega a los 5 euros y todas son buenísimas. Y tienen máscara de pestañas waterproof, tienen las que no son a prueba de agua, tienen negras, tienen marrones, tienen de todas las opciones, tienen para que sean más largas, más curvitas. Todas las que yo he probado son buenísimas y valen muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Yo tengo estas dos, ambas funcionan súper, súper bien. Esta es la I Love Extreme y esta es Lashes, Lash Princess. Este es efecto, dice pestaña apostiza y esta de aquí, dice Crazy Volume, que es como que te da bastante, bastante volumen. Son máscaras de pestañas que logran su efecto, son súper económicas, son súper negras, no se corren cuando hay más humedad, cuando hay sudor a lo largo del día, ni te quedan resticos aquí abajo. Son productos que me encantan. Si necesitan una máscara de pestañas, váyanse por alguna de ellas y pruébenlas, porque las máscaras de pestañas de Essence son excelentes y de verdad muchísimo, muchísimo mejores que otros productos que son incluso mucho, mucho más caros. Delineadores de los ojos. En este caso tengo estos de aquí. Estos son los Long Lasting de Essence. Buenísimos también. Son productos increíblemente económicos e increíblemente buenos. Yo los últimos que me compré, que eran estos marroncitos, me costaron un euro y algo porque Primor los tenía en ofertas. Son excelentes. Te duran un montón en la línea del agua si los quieres utilizar ahí. Duran un montón. Dice que dura 18 horas y que es waterproof. No sé si las 18 horas, pero sí duran bastante, bastante, bastante. Y sobre todo en la línea del agua, al ser waterproof, aguanta bastante, bastante, bastante. Eso sí, lo he probado y valen muchísimo, muchísimo la pena. Y por el precio, los productos de Essence y de Cateris de verdad tienen muy buena calidad. Muchos de ellos y honestamente son excelentes productos. Vamos con las cejas. Les voy a mostrar unos productos que son mis favoritos. Son los productos con los que yo me hago las cejas todos los días, incluso cuando voy a un evento o a una cosa especial. En este preciso momento las cejas están hechas con estos productos y son estos de aquí de Essence. Yo había comprado la pomada de NYX, sin embargo me pareció un poquito seca. Y bueno, decidí probar esta porque cuesta como 3 euros. Es súper económica. Y había escuchado como que muy buenas reseñas tanto de la pomada como de el gel como tal para las cejas. Estos son en el color 04 Dark Brown y este es el 02. Funcionan increíblemente bien. Los amo. Sobre todo este. Este me gusta más que este. Funcionan súper bien juntos. Funcionan maravilloso. Este gel tiene color y aparte de color tiene como unos pelitos para aportarle un poquito más de volumen y tapar esos huequitos a la ceja. No es seco para nada. De verdad que tiene una textura que hace que las cejas las puedas trabajar súper bien. Tiene una muy buena pigmentación. Tiene un tono excelente porque hay algunos de estos productos que son muy cálidos y si no lo saben, los productos de las cejas deberían tener más un subtono grisáceo. Deberían tener un tono un poquito más frío, menos cálido. De verdad que esto es una maravilla. Es verdad que todos estos productos funcionan mejor si los utilizas con un pincel, con una herramienta que te facilite el trabajo. Hay veces que lo que está mal no es el producto sino la forma como nosotros lo aplicamos. Yo aplico este producto con una brochita especial para las cejas que ya se las voy a mostrar. Es esta de aquí. Es una brochita biselada hiper finita que me da a mí la precisión para yo hacer pelito tras pelito. Con esto funciona a la maravilla. Tanto así que tengo en la otra pomada que había comprado de NYX casi intacta no la usé más porque como les digo es muy secada no me termino de convencer pero esta me encanta y por el precio es un producto que cuesta creo que menos de 4 euros y si la consigues en rebaja porque Primor a veces lanzan muchas rebajas de este tipo de marcas comprenla porque es una maravilla. Vamos a hablar de los delineadores de labios y de los delineadores de labios si les tengo 3 opciones distintas de productos súper económicos y todos funcionan a la perfección. O sea, todos son maravillosos. Y hay colores tan tan bonitos que hay muchísimas veces en donde yo solamente aplico este producto no aplico labial sino que puedo aplicar esto como si fuese un labial relleno bien los labios y o lo dejo así o puedo colocar un bálsamo o un aceitico para darle un poquito como que de extra pero si no lo dejo así funcionan perfectos. Vamos a empezar con los de Kiko. Estos de Kiko son excelentes. Todos los que yo he comprado de Kiko los he comprado en ofertas me han salido con un euro 99 dos euros súper económicos. En cada colección ellos siempre sacan normalmente los delineadores para los labios y tienes que estar pendientes en las ofertas que hay de Kiko para ver qué colores hay si a alguno les llama la atención. Todos son buenísimos. De verdad no ha habido ni un solo delineador de ninguna colección de Kiko que yo diga como que uy, este no sirve. Todos. Aparte que a mí personalmente me gustan más los delineadores que son retráctiles no los que hay que sacarle punta pero bueno ya eso es una una preferencia muy personal pero cualquiera cualquiera y una de las cosas que me encanta es que son lo suficientemente cremosos para poder dibujar bien sin lastimar el labio y que puedas tener esa destreza de rellenar como tienes que rellenar. No son extremadamente cremosos porque ustedes si no lo saben los productos que utilizas como delineadores de labio tienen que tener como que un punto perfecto intermedio porque si son muy secos no los vas a poder deslizar bien se va a ver feo en el labio te va incluso a molestar para irritar la zona que también es tan delicada pero si son súper cremosos no se me van a mantener en el contorno del labio las personas que tienen arruguitas lo que le llaman el código de barra las personas que son fumadoras que esas arruguitas salen como con mayor rapidez con un producto hiper cremoso se mete ese labial se te meten dentro de las arruguitas se mueven no se mantienen fijo no mantienen el contorno del labio que es lo que estamos buscando así que tiene que tener una textura perfecta y aparte de que todos estos la tienen tienen la característica de que cuando los estás colocando son cremosos después de unos poquiticos minutos segundos se queda fijo y de ahí no lo mueve nadie o sea se mantiene muy muy bien en los labios lo que hace que te perdure durante las horas así que tienen esta opción de Kiko tienen esta opción que son los de Essence y funcionan exactamente igual a lo que les hablé de los de Kiko con la cremosidad justa súper pigmentados de verdad hacen que el trabajo sea perfecto tienen colores súper bonitos que te cuadran con la mayoría de los labiales que tienes si quieren que esos labios estén perfectos utilicen siempre un perfilador delineador de labios siempre aparte de eso son de larga duración porque son productos que una vez que lo colocas pasan unos minutos se fijan y no se salen o no se quitan tan fácilmente y tengo estos últimos de aquí que son de Mercadona productos que son súper económicos productos que puedes trabajarlos perfectamente que duran un montón y que valen mucho la pena así que tienen estas tres opciones para que puedan ver cuál les gusta porque las tres funcionan de maravilla vamos con los iluminadores con los iluminadores les traigo dos alternativas ambas súper económicas súper bonitas y súper súper buenas y son estos dos de aquí este es de Essence y este es de W7 o como le dicen aquí W7 son productos buenísimos vamos a empezar con este que es el de W7 que incluso creo que es el más económico este producto creo que no llegan tampoco ni a los cuatro euros trae un montón de producto trae 8.5 gramos y es bellísimo bellísimo si no me equivoco hay dos colores no estoy seguro creo que hay un color un poquito más blanquito que este pero es un producto precioso precioso súper sedoso súper delicado a mí honestamente los iluminadores me gusta que se vean como si el brillo viniera de tu piel si el brillo de verdad están haciendo de una piel saludable de unos destellos que tú misma traes y no me gustan los iluminadores que son extremadamente pesados en el rostro ¿por qué? porque siento que hay veces donde incluso la piel se ve grasosa siento donde hay veces que no te favorece que te resalta los poros y si tienes algún tipo de imperfección en la zona la hace más notoria y yo siempre opto por productos que hagan el trabajo pero no se vean tan superficial ¿ok? que siempre reine como esa naturalidad en el rostro de la persona por más maquillada que esté este producto es excelente es baratísimo es buenísimo esta marca es súper súper económica si ustedes quieren que les haga como los productos top yo se los hago pero honestamente es excelente tremenda tremenda alternativa como iluminador y les va a durar un montón y lo que cuesta son como 3-4 euros cuando mucho así que esta es una muy muy buena alternativa y la siguiente alternativa es este de aquí Essence también tiene muy buenos productos muy buenos iluminadores este es de una de las colecciones de navidad yo voy a ver si lo encuentro porque hasta hace poco lo vi que todavía los estaban vendiendo baratísimos porque no solamente que ya de por sí el precio es súper económico sino que aparte de eso es de una colección pasada mucho más económico aún estos otros los productos que da ese brillo delicado los dos son productos cálidos ok no son iluminadores que sean fríos si pueden ver este tiene dos zonas tiene una zona que es un poquito más clara y esta de aquí un poquito más doradita pero cualquiera de esos dos de verdad a mí me encantan son muy buenos productos son sedositos se deslizan súper súper bien y quedan bellísimos en la piel ¿qué pasó? ¿cuál? bueno tengo aquí una invitada especial que me interrumpe mientras grabo pero bueno vamos a continuar con los rubores los rubores tengo estos dos de aquí que son de la línea de Catriz mira Catriz son de la línea de Catriz y son los blush box son excelentes productos la gente los ama de verdad que son uno de los más nombrados de las personas cuando hablan de los productos de Catriz y este color de aquí aquí van a tener una pantallita mostrándoles todo con detalle pero este color que está aquí que es el 050 Burgundy me encanta me encanta me encanta y este de aquí es un producto el de arribita este de aquí es un producto que tiene como diferentes tonos tonos un poquito más claros dependiendo de los colores que te gustan vas a encontrar el que más se acople como tal a ti a tu piel a tus gustos pero sin embargo esta línea de blush box es excelente de Catriz es súper económico y a todo el mundo le gusta y creo que con estos productos ya les doy bastantes ideas para que puedan ver qué productos hay en el mercado que las puedan ayudar que les puedan servir siempre pueden encontrar alternativas de muy buenos productos no crean que porque un producto es caro es un producto que vale la pena todas las marcas tienen sus luces y sus sombras y hay muchísimas 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 marcas que no son productos costosos que funcionan de maravilla así que cualquier persona que les diga que para poder verse bonitas para poder verse regias necesitan gastarse únicamente el dinero en productos de altísima gama y de muchísimo muchísimo precio son personas que no conocen del maquillaje y son personas que simplemente están casadas con una marca siempre podrás tener la decisión y la alternativa de escoger el labial que tú quieras pero lo más importante es que no creas que la única forma de que un producto funcione es que sea caro porque muchísimas veces y ha pasado más de lo que quisiéramos aceptar gastamos un montón de dinero en productos que son carísimos pensando que van a funcionar resulta que no que no funcionan y terminamos perdiendo el dinero les mando un beso enorme yo con esta pequeña invitada especial que se despertó en pleno video y bueno la tengo por aquí no te vas a despedir no ah no 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 no